El Sensei Lawrence y yo tenemos el mismo objetivo de prepararlos para el torneo. Pero con diferentes formas de llegar allí. Comprendimos que enseñarles puntos de vista opuestos al mismo tiempo puede resultar confuso. Entonces lo discutimos y hallamos la solución. Vamos a dividir y conquistar. Colmillo de águila, entrena al frente. Y yo volveré aquí con los Miyagi-Do. Creí que éramos más fuertes trabajando juntos. Seguimos trabajando juntos. Pero por separado. En extremos opuestos del dojo. Bien, águilas, síganme. Miyagi-Do, vengan por aquí. Te veo ahora. Nos vemos. Supongo que nos vemos después de clase. Eso creo. Está bien. ¡Fórmense! Halcón, como eres nuevo en Colmillo de Águila, ven. ¡Sí, Sensei! Pero, ¿qué diablos? Hoy practicaremos barridos frontales con halcón. Bien. Fui un idiota. Lo siento mucho. Hablar es fácil. ¿Quién sigue? Aliento de gorila, tú.